Y Sonora registró una reducción significativa en diversos delitos patrimoniales de 2019 a 2020. El robo a persona disminuyó 32.74, mientras que el robo a casa habitación también se redujo en 32.45%. Los datos fueron revelados en el análisis de incidentes patrimoniales en Sonora y municipios con más de 100 mil habitantes.